¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Hoy les traigo un nuevo videíto. Chéquense esta mascarilla. Dice que es una mascarilla hidratante de ácido y alurónico. Así que hoy nos la vamos a aplicar. También dice que se tiene que aplicar de 15 a 20 minutos y que nos va a dejar la piel hidratada. Así que la vamos a usar. Vamos a empezar a abrir. Vamos a empezar a ponernos esto. Vamos a ver a que huele, porque también queremos saber que huele. Huele rico. La verdad es que este es diferente. Si se fijan, no trae como las otras, que trae un plástico. Y que ven que luego para ponérselo hay que retirar el plástico, ¿no? Este no. Este viene así nada más, pero... Esto viene muy... Demasiado, demasiado... Esto escurre, vean, vean como tengo las manos ya. A ver... Vamos a ponernos esto. Ahí está ya. Ya la pude tener. ¿Se acuerdan que luego ando batallando y me la puedo poner? ¡Hola! Ahí está. Ya tengo en mi cara de luchador. A ver... A ver... Aquí... Extenderle más por acá para que no se puede meter a los ojos. El líquido. Y voy a hacer un pedacito de papelito para secarnos las manos. Bueno, a ver... Me voy a ir un ratito, unos 15, 20 minutitos y regreso... Para que ustedes vean el resultado de esta mascarilla. Ya les diga si me gustó o no me gustó el producto. Y si lo quieren adquirir, igual les voy a dejar en la casita de información el enlace del producto. Es este, miren. Así que regreso, no se vayan. ¡Hola! Ya estoy de regreso, amigos. ¿Qué creen? No me pude esperar a... Ya sé que ustedes siempre ven cuando me la retiro, pero ¿qué creen? Ahora no me funcionó. Empezó a arder la cara. Fue esta. Me empezó. No se las recomiendo. Bueno, al menos a mí no me funcionó. No sé ustedes, pero... Empezó a arder la cara así a picar. Híjole, y salí casi corriendo para retirármela. Y me lavé la cara con un... Ah, pues el S-Gel que siempre ustedes han querido. El de Miniso, el de Sandía. Con ese me lavé la cara. Y la verdad es que ahorita ya que ya me lavé la cara, ya normal, respire profundo. Pero, la verdad, sinceramente, no. A mí no me funcionó. No sé si ustedes lo quieren aún así probar. A mí me ardió la cara, no sé. Porque aquí supuestamente dice que caduca hasta el 2023, ¿verdad? Pero no me quedó a mi piel, la verdad, sinceramente. Así que, bueno, amigos, antes de irme, los invito a suscribirse a mi canal, a seguirme en todas mis redes sociales. Y los quiero, los amo desde el Karimikano. ¡Adiós! ¡Adiós!